Música Bueno, nos encontramos en un sitio muy especial Nos encontramos en Decaché, estilo, belleza y actualidad Y aquí está conmigo el propietario, Julio Rey Y él nos va a contar mucho acerca de Decaché Julio, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias Bueno, vamos a contarle a la gente ¿Desde hace cuánto ya te dedicas a esta profesión de ser estilista? Bueno, como estilista llevo 7 años en el medio Sí Perfecto, mira, pero ese sitio es nuevo ¿Cuánto lleva Decaché con sus puertas abiertas para toda la gente de Villavicencio? Bueno, Decaché se abrió hace 5 meses Es un sitio muy agradable Pues invito a todas las personas que vengan a conocer Es un sitio súper chéverísimo Es para gente con estilo Bueno, contémosle a la gente ¿Cuáles son los servicios que tú prestas aquí en Decaché? Contémosle a la gente que está preguntándose Bueno, y allí ¿Qué nos están ofreciendo? Bueno, aquí ofrecemos servicio de coloración Cortes, blower, maquillajes Arreglos para novias, quinceañeras Todo, todo lo que tiene que ver con la belleza Bueno, y de todos los servicios que tú prestas ¿Cuál es el servicio por el que más te busca? Tu fuerte, el fuerte aquí de Decaché Bueno, mi fuerte es la coloración y los cortes Bueno, contémosle a la gente ¿Cuáles son las marcas con las que tú trabajas aquí? Los productos que tú utilizas para elaborar esas coloraciones y todo esto Bueno, yo trabajo con dos casas muy exclusivas a nivel mundial Es la casa Vela y L'Oreal Y con L'Oreal utilizo una casa Una línea muy exclusiva para nuestras clientas Que es la línea Kerastas De L'Oreal, París Bueno, yo quisiera saber ¿En qué momento de tu vida toma la decisión De dedicarte de lleno a esta profesión de estilista? ¿En qué momento nace esa vocación? Bueno, nace hace siete años Que tomé un taller de colorimetría Y fue en aquel momento que decidí ser estilista Yo quiero que le hagamos una invitación a la gente Para que se acerquen a Decaché Un sitio con estilo, con belleza, con actualidad Cuéntales en dónde están ubicados los teléfonos Para todos los que quieran contactarse Y pues lógicamente venir a Decaché Que sean asesorados por un profesional como tú Bueno, estamos ubicados en el edificio Terrazas del Buque Local 5 Queda frente al gimnasio Yendo hacia Villacodem Y los teléfonos son 671 Perdón, 672-3116 Y el 311-597-7262 Bueno, ya lo saben Decaché Un sitio con estilo, belleza y actualidad Si usted quiere lucir un look diferente Sobre todo para las niñas Que son las vanidosas Aunque nosotros también nos damos nuestros toques de vanidad Ya saben, aquí ubicados en el buque Para que visiten Decaché Y cambien su estilo completamente Asesorado por un profesional como Julio Él les va a contar Qué es lo que mejor nos luce Las nuevas tendencias Y lo que está pegando en estos momentos Así que ya lo saben Esto es Decaché Estilo, belleza y actualidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!